El reconocimiento tiene además el objetivo de educar mediante el ejemplo, presentando los modelos positivos de conductas de ser emuladas y resaltar las virtudes ciudadanas. Reitero que despertar ha sido un pequeño paso. La larga marcha es construir un país en el que prevalezca la justicia, el respeto a los derechos y sobre todo un país donde desde el Estado se garantice a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos que tengan las mismas oportunidades. La comunicadora y activista del movimiento Marcha Verde indicó que continuará realizando su labor siempre apegada a la verdad y el deseo de que cesen los actos de corrupción que arropan el país. Los escándalos originados desde fuera del país impidieron que el aparato de control social creado por el Partido de la Liberación Dominicana continuará acondicionando la opinión pública al dejar de ser y al todo es todo y nada es nada. Que había anulado cualquier intento de reacción ante el desmarre de la corrupción que ha pasado de ser un fenómeno propio de un partido a una política de Estado. Con el acto de entrega del octavo reconocimiento de integridad y lucha contra la corrupción, participación ciudadana conmemora el Día Internacional contra el cese de este flagelo. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.